Noticieros Garza Limón, te informa en un clic. Bienvenidos al resumen sabatino de Noticieros Garza Limón, hoy 15 de agosto de 2009. Al menos 19 muertos dejó un motín en el interior del Cerezo de Gómez Palacio. Reportes extraoficiales señalan que la refriega inició alrededor de las 16.45 horas, cuando varios presos provocaron un incendio en el interior de la bodega del centro penitenciario. Durante el desorden se enfrentaron grupos de presos antagónicos, donde hubo uso de armas de fuego y armas punzocortantes. Los elementos de protección civil arribaron al penal aproximadamente a las 17.15 horas. Versiones no confirmadas señalan que fueron rescatados al menos dos cadáveres completamente calcinados. La mañana de ayer alrededor de las 9 horas, Salvador Pérez Galindo, de 60 años de edad, fue privado de la vida cuando se dirigía a la parcela de su propiedad en las inmediaciones del poblado Atotonilco, en el municipio de El Mezquital. Cuando dos sujetos le dispararon y se dieron a la fuga con dirección al río que se encuentra en ese lugar y pese a que los autores de los hechos fueron vistos por familiares del hoyo exciso, estos no hicieron nada por seguirlos y decidieron brindar auxilio a Salvador, pero lamentablemente ya había fallecido. El regidor del Partido de la Revolución Democrática, Alfredo Santi Esteban Escalante, señaló que el alcalde de Durango, Carlos Matuc López de Nava, no tiene personalidad jurídica, por lo que no tendrá validez su firma al recibir el crédito por 150 millones de pesos que solicitó a la banca privada, ya que si se resuelven a favor las impugnaciones de la bancada panista del Congreso del Estado, la banca se enfrentaría a un problema al haberle prestado a alguien sin personalidad jurídica. Por su parte, el regidor del Partido Revolucionario Institucional, José Luis Cisneros Pérez, aclaró que se fusile erróneamente los argumentos de Juan Cruz Martínez y dijo que hace falta tener conocimientos del derecho, sobre todo en la revisión del artículo 52 de la Ley del Municipio Libre, en la parte final que dice sobre la designación del presidente sustituto. Existen tres temas que la legislatura local no puede votar durante este periodo extraordinario. Falta de consenso, dudas y el momento económico son las causas que afectaron en la autorización del comodato del Estadio Francisco Zarco. Disminución en la ley de ingresos de Lerdo y una legislación a favor de los discapacitados. Aseguró el presidente de la Gran Comisión, Jorge Herrera Delgado, que no se rechaza que están vivos para su posterior análisis al inicio del próximo periodo ordinario. El ex procurador general de la República y ahora consul en Seattle, Jorge Madrazo Cuellar, anunció que analizará con sus ex colaboradores la resolución de la Suprema Corte de Justicia y fijará su posición en el caso de Acteal. Afirmó que jamás ordenó obtener o fabricar pruebas ilegales. Aseguró el ex procurador al reconocer que está preocupado, frustrado y esto es mínimo con todo dolor que han sentido y padecido las comunidades, los presuntos responsables y las víctimas, recalcó. Un temblor de 5 grados en la escala de Richter con epicentro en las costas de Guerrero se registró a las 8.22 horas de este sábado, de acuerdo con el Sistema Sismológico Nacional. Los primeros reportes no registraron daños a la ciudadanía. Algunas afectaciones a estructuras de algunos inmuebles y personas asustadas ha dejado este sorpresivo sismo. Sin embargo, se cree que no habrá más movimientos subterráneos. El gobierno colombiano anunció que cerró ayer las polémicas negociaciones del nuevo acuerdo de seguridad que estudiaba con Estados Unidos para que tropas estadounidenses utilicen siete bases militares en su país. El anuncio fue hecho por la Cancillería colombiana en un escueto comunicado en el que indicó que el pacto reafirma el compromiso de las partes en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó ayer una ley especial sobre tierras urbanas que autorizara expropiaciones de edificios y casas no utilizadas en sectores populares y urbanizaciones. La ley fue aprobada solo con los votos del oficialismo que controla la mayoría legislativa y permitirá regular el uso y la tenencia de tierras urbanas aptas para desarrollar programas sociales de vivienda y hábitat. El francés Wilfred Songa dejó al Master 1000 de Montreal de tenis sin su número uno al eliminar contra pronóstico al suizo Roger Federer, número uno del mundo que no estuvo hoy en este partido de cuartos a la altura de lo que se esperaba. En la primera manga no encontró la forma de superar a un rival empeñado en devolver todas y cada una de las bolas que le llegaban para desesperación del suizo que vio, además, como en el tip break, el galo le ganaba la partida. La idea de que Brad Pitt se lance al alcalde de Nueva Orleans ha despertado rumores alrededor de la ciudad, aun cuando el actor no reúne los requisitos necesarios. Muchos residentes han estado luciendo camisetas en las que dice Brad Pitt a alcalde, desde mediados de junio, cuando un profesor de la Universidad de Tulane y dos hermanos que tienen una tienda en Nueva Orleans unieron fuerzas para lanzar una cuasi-campaña para convencer a Pitt de que se postule. La recesión económica tiene gran impacto en las cifras laborales. En México, la población desempleada aumentó a 2.4 millones de personas en el segundo trimestre de 2009, lo que significa que en el lapso de un año, alrededor de 800 mil personas se quedaron sin una fuente de trabajo. Yo soy Erika Rodríguez Gil y los espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón. Noticieros Garza Limón te informó en un clic.